Todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien Todo va a salir bien ¡Signorcita Sofía! Hola, Elisa, ¿cómo sigue Dante? Mi señorcito está ahí medio chancao, pero felizmente no se ha roto nada Ay, qué bueno, me alegra escuchar eso Perdona, me dejé suco la cabeza en otra cosa porque estoy preparando la entrevista con los franceses Sí, mi señorcito me dijo de que venga a ayudarte, ¿para qué soy buena? Mira, ¿sabes qué? Tú vas a entender mucho mejor a los catedráticos de la soborna ¿De la soborna? Yo no estoy para sobornos, señorcito Sofía Ya, Elisa, es un estado universal, no importa, ¿ya? Escúchame, lo que tenemos que hacer es traer a Horacio y lograr que se comporte como la persona iluminada e intelectual que solía ser ¿Ya? Ya, 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 solamente te voy a pedir un favor Por ningún motivo te voy a hacer reír de él ¿Lo prometes? Ay, ay, yo me quedo así, seriacita Si, seria, seria, no me cae el palo Espérame, yo lo voy a traer Horacio Horacio, ven, ven, ven Ven, te voy a presentar Mira, ella, ella es Elisa ¡Sabla Barrio! ¡Hala, Pepa, Cracio! ¡Hala, gente! ¿Qué fue? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿totumbes? Ahí, bien tranquilo, relajado Sin chelites, tú Ah, ¿cómo tiene que ser? Sí, claro Ay, señorita Sofía Salud, ven Yo lo veo bien a tu pancracio No tiene nada raro, es tan normal Horacio está teniendo una crisis de identidad Pero es momentánea A todos Eso Dios mío, Dios mío A todas las grandes clientes Alguna vez le has pasado Horacio, ven, ven, ven Ven acá, sentó acá ¿Pasó? Acá, mejor ¿Qué pasa? Acá ya Necesito horas, sí Mira, necesito que estés aquí La gente es importante Ella nos va a ayudar La gente es importante La sobornas Sorbona, sorbona Sí Ya, ponte serio, serio Lo que tú quieras, ricurita ¿Tú oyes esto? ¿Tú oyes esto? ¿Tú oyes esto? Salió, hay que ponerse Después, después la chiquita Después ¡Shh! ¡Está muy mal! Ok, escutame ¿Tá muy mal, pancracio? ¿Oí? Habla, gente Horacio, perdóname Ahora vamos a conversar Con unas personas importantes ¿Ya? En franchute ¿Ya? Oui Oui, natale ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Shh! ¡Habla! ¡Bonsoir! ¡Bonsoir! ¿Qué? ¡Bonsoir! Ah, la... La rima Monsieur Horacio Pen-Davis Enchanté Monsieur Pancracio Il est mal à la gorge Alors, moi, je veux traduire Tout ce qu'il veut dire A vous Ok Non, non, oui, ça va, ça va Non, il est bien C'est pas, il est mal à la gorge Non, c'est du bruit Les oiseaux C'est du bruit Oui Ici, on fait du bruit C'est 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 du bruit